Amigos, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta edición de Agenda Política aquí en Canal ENE. Soy Enrique Castillo y estaré con ustedes los próximos 60 minutos para compartir las entrevistas y los puntos de vista de nuestros invitados. Hoy estamos ya acompañados de la congresista Úrsula Letona, de Fuerza Popular, y del congresista Jirviel Violeta, de Peronos por el Cambio. Entonces estamos con el oficialismo y la oposición. Vamos a ver qué nos dicen. Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo estás, Enrique? Gracias por la invitación. Con el oficialismo y el oficialismo. El oficialismo y la oposición, entiendo ahora. Muchas cosas se han movido, han cambiado, y ustedes han pasado a un punto de cierta desconfianza con el Ejecutivo, mientras ustedes en Fuerza Popular son el soporte de Martín Vizcarra y César Ría Nueva. Pero yo no diría desconfianza, yo diría hay una natural expectativa por el proceso último que se ha vivido en el país, y nosotros le tomamos la palabra del presidente Vizcarra y del premier Villanueva. Ellos han dicho, es el mismo gobierno, pero con otra presidencia. Entendemos que así es, es lo que electoral y constitucionalmente se eligió el año 2016 y que va hasta el 28 de julio del 2021. Así es que esa es la línea política que hay que mantener. ¿Y eso es lo que ustedes quisieran? ¿El mismo gobierno con diferente presidente? No, yo creo que nosotros vamos a mantenernos siendo una oposición responsable, y respecto a las personas yo creo que el cambio ha sido sustantivo. Tenemos la salida de un presidente muy cuestionado, muy vinculado a hechos de corrupción, y una persona que ha mostrado un interés superior por el país, ha apostado por un cambio democrático, por una transición democrática, acordémonos del cuco, de todo lo que iba a pasar, y al final hasta la bolsa cerró en positivo. Entonces yo creo que el cambio para nosotros significa la esperanza de poder al fin trabajar juntos por un país mejor. Yo tengo las más altas expectativas del nuevo gabinete y la oportunidad de las reformas estructurales que nuestro país necesita y que no hemos iniciado en el gobierno del señor Kuczynski, en el gobierno de Peruanos por el Cambio, y que hoy no las hemos visto desde el año 2000 o desde los 90, si queremos referirnos a las reformas de verdad que se hicieron. Yo creo que esta es la oportunidad que tenemos todos los peruanos de mirar el futuro con esperanza. Martín Vizcarra para mí personalmente significa, es un cambio, y yo sí quisiera oír, estoy con mucha expectativa de oír al nuevo gabinete sobre cuáles son las reformas que vamos a emprender. Pero algunas personas han señalado que lo que hay también es una mayor disposición de Martín Vizcarra a acercarse, a buscar la quiesencia, a buscar la aceptación de fuerza popular y a no ponerlos de mal humor. No, lo hemos visto, se especuló muchísimo respecto de la conformación del gabinete decían que incluso alguno de los miembros de fuerza popular íbamos a estar sentados en el gabinete, se habló, por ejemplo, de Francesco Petrozzi, y hemos visto que no, nosotros no hemos tenido ninguna participación y es lo que nos toca. A nosotros, el país y nuestros electores, nos demanda constituirnos, seguir siendo una oposición, una oposición responsable y colaborar y fiscalizar para que se hagan las reformas estas que te decía que eran tan necesarias. Bueno, yo con todo, cariño, pero tengo que discrepar de algunas de las cosas que dice mi amiga Úrsula en el siguiente sentido. Primero, hay que saludar y felicitar esta nueva actitud del fujimorismo respecto al gobierno, a mí me parece positivo en términos país. Pero le sorprende. Pero no me deja de sorprender en el siguiente sentido, que si hubiéramos hecho caso al fujimorismo, hoy día Martín Vizcarra no sería vicepresidente, no hubiera sido vicepresidente y no sería presidente porque el fujimorismo quiso que Martín Vizcarra no solamente dejara el Ministerio de Transportes en su oportunidad, sino también que renunciara al cargo de vicepresidente en aquel momento. Y miren lo que pasó después. Lo que pasó después es que cuando terminó el caso en el ámbito judicial, se descubrió que no tenía ningún tipo de responsabilidad. Mi pregunta es, ¿no ocurrirá lo mismo con Pedro Pablo Kuczynski dentro de algunos meses cuando se demuestre su inocencia y el fujimorismo? Ojalá que en ese momento pueda ser un mea culpa sobre la injusticia que ha cometido en los términos, desde mi perspectiva, que ha ocurrido en relación al caso de Kuczynski. Porque sobre Kuczynski no hay una sentencia, no hay un fallo, no hay nada que determine un grado de responsabilidad o culpabilidad. Lo que hay es una serie de elementos que se han utilizado políticamente para llevarlo a un punto de renuncia y de confrontación política. Pero, en fin, vuelta a la página, ahora viene el... Tenemos que escuchar al nuevo gabinete. ¿Tiene usted el mismo optimismo que Úrsula de Tona con respecto al cambio de personas, con respecto a la posibilidad de que ahora sí se hagan las reformas? Bueno, pero yo creo que de esta actitud que escuchamos, creo que hay un escenario mucho más positivo. Creo que el nuevo gobierno y el nuevo premier tienen un escenario más viable políticamente. Y lo importante sería no desaprovechar ese nuevo escenario político. Pero, por ejemplo, hablando de reformas, nosotros en un grupo multipartidario en el Parlamento empujamos e insistimos en la necesidad de hacer una reforma de la legislación electoral en el país. Tan importante porque tiene que ver precisamente con cerrarle paso a la corrupción en el financiamiento de partidos políticos, en diversas cosas. ¿Qué pasó con la propuesta multipartidaria? Quedó archivado en el Parlamento. Por eso nosotros ahora como bancada hemos pedido que el premier en la delegación de facultades que va a solicitar al Congreso incluya el tema de la reforma electoral. A mí me parecería que ese es un buen tema para trabajar por lo menos en el Ejecutivo. Congresista Úrsula Latona, usted es presidente de la Comisión de Constitución y usted tiene que ver el tema de la reforma electoral. Pero, así como hay este planteamiento que ha hecho Perónos por el cambio, también está este debate con relación a estos dos proyectos de ley que buscarían cerrarle el paso a quienes no han tenido una militancia de tres años en sus partidos políticos. Se dice dirigido para cerrarle el paso a algunos candidatos que tenían muchas expectativas para las próximas elecciones. Hay dos temas que creo que es importantísimo aclarar. El primero es que la reforma electoral y el grupo de trabajo que integró Gilbert y con el mismo cariño, nosotros nos conocemos hace muchos años, así que creo que en la discrepancia siempre tiene que haber respeto. Este grupo de trabajo hizo una serie de propuestas que concluyeron con un informe. En la primera etapa de la reforma electoral pensada a las elecciones del 2018, muchas coincidencias han habido y hemos sacado siete leyes, entre ellas la más importante que es cerrarle el paso a los corruptos, a los violadores, a los traficantes y a los narcotraficantes. Entonces, yo creo que es bien importante que la población tenga en cuenta que esa primera etapa se pensó en las elecciones del 2018, que las tenemos a la vuelta de la esquina. En ese primer punto, creo que ha habido muchas coincidencias y también aclarar que nunca en esa primera etapa, ni en el grupo que integró Gilbert y que entregó el informe, nunca se planteó una modificación de rango legal que esté orientada a incluir el tipo penal del financiamiento de partidos. Eso es absolutamente falso. El primer proyecto que ha llegado a mi comisión llegó en noviembre del año pasado, cuando habíamos culminado la primera etapa. Es más, hoy hay tres proyectos que van a ser debatidos en las próximas semanas, que creo que es un tema bien importante para ajustar los temas de financiamiento. Y del otro lado está el proyecto de Mauricio Muller, que tampoco fue parte de, o no hubo una propuesta de este tipo en el grupo de trabajo, y se analizará. Yo lo que creo, más allá de cerrarle el paso, y he leído el proyecto de Mauricio, porque lo hemos invitado a sustentar, y él hizo un resumen, que tiene que ver con el fortalecimiento de los partidos políticos. Es, oye, ¿cómo hacemos para que los partidos políticos se fortalezcan? Esto no puede ser, el fortalecimiento no puede ser un limitante al acceso, es verdad, pero en el rango de los requisitos que se piden en la región, no estamos lejos. Estamos más o menos ahí con los requisitos que piden de votos en la región. Yo no me cierro las posibilidades, yo creo que hay que analizarlo, y que en el debate, porque recordemos, y también es bueno que la población lo tenga presente, hoy fuerza popular no es mayoría. Y para una reforma constitucional de ese tipo se necesita una mayoría calificada. Entonces, hay que crear los consensos necesarios al interior del Congreso. Creo que si algo ha caracterizado mi presidencia en la Comisión de Constitución ha sido justamente la búsqueda del consenso y la apertura a la academia y a los expertos que han estado sentados en esta reforma. ¿Ustedes están de acuerdo con ese proyecto? Nosotros estamos... Yo he presentado un proyecto, yo he presentado el proyecto en nombre de la bancada para la creación del delito de financiamiento ilegal de campañas sobre el requisito del proyecto de Mauricio Mulder completamente de desacuerdo. Porque nosotros creemos, primero es una ley que tiene nombre propio, me parece que eso está orientado a la señora Verónica Mendoza y al señor Guzmán, a quienes yo creo que hay que ganarles en el campo, en la calle, hay que ganarles en la campaña política, no ganarles en la mesa. No me parece que sea la manera adecuada de competir en un proceso electoral. Se discutió, recuerdo cuando estuvimos en el grupo de trabajo, se discutió este tema y no se tomó en los términos que había sido propuesta por el congresista Mulder, pero en todo caso el debate se enriquecerá, se pasará al debate y veremos cómo prospere ese tema. Muy bien, yo no quiero quedarme en la reforma electoral que tendrá su momento, sino que quisiera, dado que terminó la ronda de conversaciones del primer ministro con ustedes, ¿no es cierto?, entrar a ese tema básicamente y a las expectativas con relación a los discursos que plantearán el día 2 de mayo. ¿A ustedes les ha satisfecho la reunión con César Villanueva y ven ustedes no solamente una aprobación de su investidura, sino además una aprobación de un pedido de facultades legislativas? Yo estuve en la reunión que tuvo con nuestra bancada el premier Villanueva, me tuve que retirar un poco temprano, tenía una actividad partidaria, pero a mí hubo un punto que considero fundamental desde mi formación y mi experiencia personal. Él habló del tema de la OCDE y de cómo los estándares OCDE nos pueden ayudar sin perjuicio de que entremos o no al club de la OCDE, que nos falta muchísimo, de cómo esas políticas públicas que ha tomado países del mundo para mejorar la competitividad, la informalidad, el desempleo, la economía, dividir economía con hacienda, el tema de gobernanza, conflictos públicos, conflictos sociales, son modelos que han estado ahí y que nosotros lamentablemente no hemos mirado y no hemos replicado ajustándolos a la realidad. Creo que un premier que habla de OCDE, un premier que va a la cancha, que ha estado en los temas más importantes en las últimas semanas, que lo primero que ha hecho es pensar en la reconstrucción y de cómo pasar del discurso a la acción, es un premier que genera sin duda expectativa y que, por eso te decía, me encantaría ver ya cómo decantan en propuestas formales. Yo me encantaría escuchar el día 2 de mayo o el día que se presente el gabinete cuáles son las acciones concretas para llevar, por ejemplo, capacidades técnicas a las regiones. Las regiones no ejecutan, Enrique, no porque no quieran. Yo no creo que Reinaldo el presidente regional de Piura no ejecute porque no quiere. No hay capacidad técnica en las regiones porque hemos transferido presupuesto personal, obligaciones y no hemos transferido capacidades, no hemos sido capaces de crear un servicio civil. ¿Entonces yo lo que creo es que yo creo que lo que hay que hacer y hay que tener clarísimo es que hemos tenido una actitud totalmente desigual en las exigencias a los gobiernos regionales. Les hemos pedido que hagan lo que hacía el gobierno nacional sin darle las capacidades. A ver, dime tú, hacemos una encuesta con los headhunters de Lima que gerente especializado en el tema de contratación pública se va a ir a vivir en una provincia si es que no tiene mejores condiciones laborales y eso lamentablemente no ha significado servir. Yo creo que hay que repensar el modelo de servir y el otro extremo creo que es que la gran reforma que merecemos es la lucha contra la informalidad porque la informalidad hoy constituye el principal problema de nuestra economía. La ola de los minerales no está siendo aprovechada básicamente porque tenemos altas, bajas tasas de productividad no competimos en situaciones iguales y el otro lado es el sistema de inversión pública donde el Estado no está siendo eficiente no hay un solo gran proyecto o sea, yo hablaba del gobierno de lujo y no hemos tenido ni un solo proyecto de lujo o sea, salvo Michiquiay que ha sido adjudicado hace poquito no hay un proyecto de envergadura que nosotros podamos decir este va a sostener la economía. Salvo Michiquiay que son 2.500 millones de dólares y que no se decía que no salían proyectos de esa naturaleza hace años y hay 5 grandes proyectos en materia de minería que están listos para salir este año así es que yo creo que hay un proceso presidente Cuchillo que no llegó a tener dos años de gobierno o sea, se le está haciendo un balance a su gestión como si se tratase de un quinquenio pero en fin yo coincido con varias de las cosas indicadas por Úsula pero me gustaría preguntarle así como lo hice con ella cuál fue su percepción después de la reunión con César Villanueva yo insisto en que creo que lo mejor de este nuevo tiempo es que hay un escenario político más propicio sin confrontación escuchar a Úsula escuchar a los diversos grupos parlamentarios creo que el voto de confianza por lo menos parecería estar garantizado para el gabinete y eso es bueno porque la confrontación política ha afectado la economía ha afectado la gobernabilidad ha afectado el manejo ciudadano del día a día del último año y medio creo que ese nuevo escenario el solo hecho de que no haya confrontación política creo que es bueno para el país lo que hay que definir bien es la agenda ya de gestión pública que debería venir en lo sucesivo completamente de acuerdo en el tema de formalizar la economía y la fuerza laboral en el Perú pero eso ha sido un esfuerzo que también se ha iniciado se ha intentado empujar y sin embargo no se ha podido prosperar mucho es un tema en el que muchas veces se ha trabajado solo a partir de incentivos para las empresas y fiscalización desde el Estado sin embargo no se ha trabajado incentivos para el ciudadano para la formalización hay que comenzar a tener fórmulas mucho más creativas pero aquí hay un tema que tampoco no puede salir de la agenda la lucha contra la corrupción es decir lo que estamos viviendo en estos últimos años es manifiestamente un problema serio de corrupción transversal en el país que no solamente compete al ámbito público el tema de la corrupción es un asunto serio en el país que está en el ámbito privado que está en la sociedad en general y que está también en el ámbito público y si no somos capaces de poder tener un plan que vaya desde las raíces a atacar este tema vamos pero complicados para el futuro muy bien yo les pregunto a los dos porque claro dice Gilbert Violeta que está muy bien que haya la posibilidad de un voto de confianza pero los gabinetes Cuchingi también tuvieron voto de confianza ¿no es cierto? o sea también tuvieron la votación histórica más grande en el voto de confianza en el caso de Fernando Zavall en su primer gabinete ¿cuánto puede durar esta tregua que estamos viviendo? ¿cuánto? ¿de qué depende que dure? y si es que ustedes ven que tenemos un gabinete capaz de mejorar los anteriores yo creo que más que una tregua yo creo que este reinicio del gobierno debe mostrar indicadores o sea la política pública las mejoras de política pública son medibles entonces tenemos que empezar a ver en el tema de reconstrucción ¿qué importancia le dan? ¿cuánto avanza? ¿cuánto modifica? a mí me gustó escuchar a César Villanueva porque ha sido gobernador y porque sabe lo que significa que la gente de Piura deje de dormir en carpas ha pasado un año no puede ser posible que sigamos en el status quo en el que sucedieron las cosas hace un año entonces yo lo que sí creo es que vamos a empezar a ver gestos me parece que el tema de las consultorías y el recorte que ha anunciado el ministro de economía es importantísimo y finalmente en el tema anticorrupción que sin duda ha sido un mal endémico en nuestro país gobernadores alcaldes congresistas metidos en temas de corrupción cada vez mucho más aberrantes y yo creo que el congreso avanzó mucho aprobamos una ley una de las que presentó también Gilbert yo presenté el proyecto de fuerza popular conjuntamente con Miki Torres y creo que hemos legislado bien en torno al tema anticorrupción toca la implementación y aquí un llamado todas las reformas se están haciendo del lado del poder ejecutivo del lado del poder legislativo pero el poder judicial y el ministerio público también tienen que entrar en un proceso de reflexión de autocrítica y empezar a mover esa inmensa maquinaria que implica la lucha contra la corrupción frontal y además una modernización de los servicios el caso de Osmán Morote es vamos a tocarlo pero no quisiera que se quede en el tintero la respuesta con relación a el gabinete ve usted un gabinete que tiene la calidad y la capacidad para implementar lo que usted reclama de la ejecución yo veo un gabinete he escuchado algunas declaraciones el ministro de economía que veo que tiene un manejo o sea no se trata de inventar la pólvora de hecho hay que combatir la ilusión la evasión y hay que luchar contra la informalidad creo que son líneas que nos conectan también pero son también admitamoslo referencias que han hecho todos los gobiernos es decir todos han prometido luchar contra la informalidad contra la evasión contra la ilusión y nadie lo ha logrado por eso yo creo que hay que verlos en la cancha yo he visto ministros salir me ha preocupado un poco el ministro de trabajo y este tema del estatus quo yo creo que de repente es más le he pedido una reunión para conversar nosotros en la comisión de trabajo te lo comenté Gilbert tenemos un gravísimo problema atendemos todos los días problemas sindicales pero hemos dejado de lado reformas entonces yo creo que el ministro el tema del estatus quo tiene que evaluarse desde la posibilidad de incorporar al consejo nacional del trabajo a los trabajadores a los empresarios y empezar a equiparar la cancha no se ha hecho vimos la alza de la remuneración mínima vital a los últimos días del gobierno del señor Kuczynski pero creo que hay ministros que tienen dinámicas de experiencia personal y profesional interesantes que podrían significar un cambio sustancial en las políticas públicas ¿le parece interesante el gabinete? si a mi me parece interesante en el sentido de que lo importante y yo insisto es el cambio de actitud si es que desde el parlamento va a haber un cambio de actitud más proactivo más positivo hacia la política nacional yo creo que no hay que ser grandes sabios para estar en un ministerio y sacar las cosas adelante creo que esa actitud de alguna manera se está dando en el parlamento y creo que eso debería ser bien recibido por el ejecutivo si aquí también una vez más hay que ponerle un poquito de atención a algunas cosas por ejemplo hay algunas normas que se han aprobado precisamente en la comisión de trabajo esta suerte de convertir a todos los CAS en trabajadores permanentes esta suerte de destruir el régimen de servir el régimen de servir está contra la pared el régimen de servir ha sido agujereado por todos lados diversas instituciones están excluidas del régimen de servir y eso es básicamente la destrucción de un sistema de profesionalización del servicio público profesional del país así es que tenemos que entrar a una reforma que sea un poco más seria y terminar un poco el populismo fiscal ahora y otra pregunta para los dos es la siguiente ¿cuál es la base política del gobierno? y lo de oficialismo y oposición no era broma es decir ustedes en Perdonos por el cambio son los que han mostrado las mayores observaciones tanto al premierato de César Villanueva por su vinculación con el pedido de vacancia y ustedes el mayor entusiasmo o sea escuchándola usted ahora uno podría decir que el soporte político del gobierno es fuerza popular y las advertencias vienen del lado de Perdonos por el cambio ¿cuál va a ser la base política de Vizcarra Villanueva que no tienen bancada propia porque la APP no es una bancada de César Villanueva no tiene bancada y cuyos voceros son ellos dos y algunos ministros punto no hay más entonces ¿cuál es la base política? nosotros y a mí la verdad me sorprende esto de oficialismo nosotros hemos trabajado bastante bien con muchos de los ministros del señor Kuczynski yo tengo experiencias buenas de trabajo conjunto con Claudia Cooper con el mismo premier Zaval en el tema de la reconstrucción en temas puntuales que hemos colaborado abiertamente y fuerte o sea me acuerdo el tema de la reconstrucción motivó incluso una madrugada de trabajo con varios miembros de varias bancadas entonces esa es la actitud de fuerza popular esa es la actitud personalmente creo que esa es la actitud que nos toca como congresistas o sea acá no le estamos haciendo un favor al ejecutivo ni al de César Villanueva ni al de Fernando Zavala a mí me pagan por trabajar para que el Perú mejore y cuando se trate de reformas ten por seguro Enrique que ahí estaré para aportar mi pequeño grano de arena o lo poco o lo mucho que puedo saber de un tema que es lo que me toca para eso me pagan entonces acá no hay que confundir igualito vamos a fiscalizar y lo que esté mal lo vamos a fiscalizar y lo vamos a denunciar en caso corresponda pero sí creo que hay que ser bien responsables pero por ejemplo ¿qué hubiera pasado si hubiera sido pero Pablo Cuchillo que hubiera recibido a alguien como el ex congresista Medellius y como este ciudadano chino que parece tiene serios problemas o presuntos problemas en todo sitio ustedes hubieran hecho un escándalo mucho mayor ya se le ha pedido las explicaciones entiendo que ha habido incluso algunos congresistas que han oficiado para que se le responda y es parte de la fiscalización yo creo que hoy el Perú merece que nos concentremos en el voto de confianza en lo que propone este gabinete en mover la tuerca para que este gabinete de verdad pueda tener coincidencias con el ejecutivo y podamos trabajar juntos para solucionar los problemas y yo lo celebro y yo lo celebro pero sí es verdad o sea insisto en esto de la actitud creo que es positivo para un nuevo escenario pero yo sí también insisto en la pregunta es decir cuál va a ser la base política de este gobierno ustedes sienten y se lo pregunto así abiertamente se sienten la bancada de Martín Vizcarra y de César Villanueva se sienten oficialismo así Enrique más allá de la subjetividad individual la bancada se ha comportado en términos institucionales con muchísima responsabilidad con gran sentido de responsabilidad te insisto en esto porque más allá de algunas diferencias o algunas críticas de algunos parlamentarios sobre el caso señor Villanueva por las circunstancias obvias que se significó el proceso último de cuestionamiento del presidente al expresidente Kuczynski sin embargo decisión institucional apoyar al gobierno apoyar al gabinete claro ustedes son la bancada oficialista la bancada del gobierno pero te lo pongo te pongo un ejemplo el fujimorismo también está diciendo que va a apoyar te lo pongo te lo pongo son los llamados a ser los voceros de pero los somos te pongo un ejemplo concreto la última modificación a la ley de presupuesto que se ha debatido en el parlamento la hemos defendido nosotros la hemos presentado nosotros incluso haciendo uso de la palabra la congresista ex premier Mercedes Araos que mejor demostración de que nosotros más allá de cualquier discrepancia que la democracia puede haber pero más allá de cualquier discrepancia estamos actuando con muchísima responsabilidad vamos a ver si se presentan las circunstancias ustedes van a asumir esa defensa con el mismo ardor con que defendían pero también también hay una cosa nunca ha habido ni al gabinete ni a los gabinetes anteriores ni a los ministros ni a nadie un cheque en blanco en política los cheques en blancos no existen nosotros tenemos una responsabilidad legal constitucional y popular de fiscalizar no solo de legislar sino también de fiscalizar y a eso no se renuncia muy bien ahora la última pregunta tiene que ver con la situación de los terroristas que están saliendo sea en libertad sea en arresto domiciliario y ahí hay dos posiciones claras una primera es que esto es absolutamente reprochable por parte hacia el poder judicial que debería haber una investigación incluso se ha hablado de una acusación constitucional contra el presidente del poder judicial y que deberían seguir presos a toda costa no importa que hayan cumplido su condena y hay otra posición que es bueno esto es la democracia y en la democracia las sentencias las leyes todo se cumple por tanto si una persona cumplió sus 25 años y no hay razones para mantenerlo preso tiene que salir a la calle y nos duela o no y sean terroristas o no nosotros como demócratas tenemos que cumplir sentencias leyes plazos ¿con cuál de las dos posiciones están ustedes? Úrsula Letona yo estoy en la primera creo que es necesario que se investigue porque acá no ha sido solamente el cumplimiento de plazos de una sentencia primigenia por hechos distintos a Tarata ellos están en libertad porque el tema de Tarata ha excedido los plazos legales cumplen una primera condena y después hay una prisión preventiva y hay una investigación en trámite por el tema de Tarata hace 5 años perfecto pero cumplieron su primera condena y cumplieron carcelería en exceso entonces ¿debieron salir o debió inventarse cualquier otra cosa para que sigan presos? debieron salir o sea deben salir no creo que lo que pasa es que cumplieron carcelería en exceso porque no hubo una acusación fiscal al haberse extendido los plazos no se le podía seguir deteniendo sin embargo la pregunta es ¿dónde está la responsabilidad funcional del magistrado de los fiscales que no hacen la acusación en el tiempo debido ahora que ellos han utilizado estas argucias legales para que como cualquier ciudadano poder salir en libertad seguro tienen todo el derecho para poder hacerlo pero desde un punto de vista del Estado tenemos que pensar por qué ocurren ese tipo de cosas yo creo que lo que ha hecho el señor Duberlí el presidente del Poder Judicial es correcto en el sentido de hacer una suerte de autocrítica sin embargo también ha dicho que la OMA tiene que determinar las responsabilidades funcionales de los magistrados los fiscales que finalmente puedan haber incurrido responsabilidad es una paradoja es una paradoja de la vida dolorosísima o sea el procurador antiterrorismo es el hijo del juez que en un primer momento sentenció a Osmán Morote y que fue asesinado entonces entonces ese señor que murió por la democracia y cuyos colegas hoy permiten que un asesino sea liberado por exceso de carcelería es algo aberrante ¿tenían otra alternativa los jueces? por supuesto resolver dentro de los plazos y acusar pero si no hay una acusación fiscal por eso hay una responsabilidad compartida además una cosa Maritza Garrido Leca salió bajo los mismos supuestos hace unos meses es decir había un campanazo claro y se dijo en ese momento están venciéndose los plazos de las prisiones preventivas para que el ministerio público y el poder judicial pongan más presión en este tema y resulta que ahora ocurre lo del señor Morote y en las siguientes semanas o los siguientes meses ocurrieran otros cabecillas terroristas entonces si aquí no se pone una cortapisa para poder evitar que esto siga ocurriendo mira terrible yo sí creo en el Perú hay una serie una avanzada de grupos radicales subversivos que se vienen filtrando desde hace años en movimientos sindicales sociedad civil universidades en una serie de instituciones que en mediano o largo plazo va a ser un verdadero peligro para la democracia en el país ¿y eso pasa Enrique? porque desde el tema educativo empecemos a contar a nuestros hijos a los chicos a los jóvenes que fue el terrorismo para nosotros bueno porque bueno eso tiene una parte de verdad porque efectivamente cuando se le muestra la foto de Miguel Guzmán los jóvenes ni lo conocen y creen que es hasta un cantante no sé folclórico de rock pero hay también una posición que señala que hablan los congresistas que han tenido todos estos años para generar las leyes que debieran mantener a los terroristas presos no se trata de una modificación legal nosotros en el Congreso el marco jurídico está aprobado este es un tema de inercia de ineficiencia de la actuación fiscal en contubernio con el Poder Judicial porque ni el fiscal acusó ni acá hubo la presión del Poder Judicial para que en una coordinación mínima entre entidades públicas para que estas lacras no sean liberadas hubo si quiere el esfuerzo como dice Gilbert este tema se sabía desde que salió Maritza Garriable entonces por favor y el hecho de dar una nueva ley ahora no puede ser aplicada retroactividad por lo tanto así es la retroactividad estamos a merced de una actuación diligente dentro de los plazos de los jueces y fiscales y en casos de tanta sensibilidad social donde somos la gran mayoría de los peruanos los que nos indignamos con estos temas es donde el Poder Judicial también tiene que hacer un mea culpa un balance de la fiscalía de que estamos haciendo para que nunca más haya terrorismo en nuestro país y eso también pasa por la actuación política así como usted hablaba de la derrota en la cancha los partidos políticos tampoco han hecho lo posible por derrotar a Sendero que está reclutando jóvenes a través de una serie de movimientos pero es cierto que cambian de nombre y que nos corres nos pateas la pelota para patearla largo por una sencilla razón los partidos políticos venimos siendo una serie de arrinconados permanentemente con una serie de asuntos administrativos desde los órganos de justicia electoral y no se puede hacer un trabajo verdaderamente fortalecimiento institucional de corte ideológico los partidos políticos existimos precisamente para dar estos debates ideológicos deberíamos estar metidos en las universidades pero es que las herramientas de los partidos políticos tuvieras yo no sé qué es lo que ocurre en fuerza popular nosotros tenemos abogados contadores administradores para atender permanentemente y los pocos recursos que tenemos nos dedicamos a poder satisfacer las demandas de información pero es eso o es que los partidos políticos en el Perú la mayoría de los partidos políticos son solamente membretes y nada más no, no, no no, no yo voy a coincidir en este punto con Gilbert quien más que fuerza popular que es quien le siente investigado además de los órganos electorales por los órganos jurisdiccionales hemos sido incluso allanados nuestros locales sin embargo si hemos hecho una apuesta por la escuela de jóvenes se acaba de graduar nuestra primera promoción de líderes juveniles al interior 24 regiones han participado hemos sacado la primera promoción liderazgo más conocimiento y justamente de eso se trata de dar la batalla ideológica a la interna de empezar a formar nuevos valores que tengan capacidad no solamente de oratoria de capacidades para desempeñarse en la política y de hacedores de política pública sino además que tengan contenido chicos que han recibido cursos yo he dictado en la escuela me invitaron el Mercuba gente que estuvo conmigo en el equipo técnico y que hemos dado nuestro tiempo justamente pensando en esa batalla ideológica contra Sendero contra los radicales contra Agoyo contra el Movadef contra todos aquellos que lo único que han hecho y me quiero referir puntualmente al tema del señor Gregorio Santos sembrar absoluta pobreza porque si no rompemos el círculo de la pobreza si no damos oportunidades si no permitimos que gente que viene como nosotros de San Marcos pueda saltar y mejorar su educación pueda mejorar sus condiciones de vida la desigualdad es cuna para estos movimientos radicales muchísimas gracias por su presencia señor Violeta Ursula Leto muy amable vamos a ver qué es lo que ocurre el 2 de mayo vamos a ver qué es lo que ocurre en estas semanas y cuánto dura esta tregua que se ha llamado la paz vizcarriana y esperemos que por el bien del país las cosas mejoren muchas gracias buena noche muy amable vamos a una pausa regresamos vamos a ver